Pacto volvió a perder la Comisión Quinta de la Cámara por la silla vacía. A la presidencia llega el representante liberal Octavio Cardona con 12 votos, quien ha mantenido una postura independiente frente al gobierno. Le ganó el pulso al representante del Pacto Histórico Erick Velasco que solo alcanzó 10 votos. La vicepresidenta será Sandra Milena Ramírez de Cambio Radical. ¿Por qué es clave esa comisión? Por ahí pasarán las modificaciones al Código Minero, la discusión del fracking y todos los temas relacionados con el agro, que hacen parte de las grandes banderas del gobierno. En la legislatura anterior pasó lo mismo. Cuando se enfrentaba el asco del pacto contra Luis Ricardo, el representante por Cruz de Paz. También le ganó al pacto por 12 votos contra 11. ¿Cómo van los pulsos? El gobierno tendrá aliados en las comisiones primera, segunda, tercera y cuarta y sexta en la Cámara.